Ok, entonces si continuamos, vamos a partir de acá de nuevo, un paciente de 16 años, ingresó en el programa de junio de 2017 y se siguió hasta junio de 2018, en el cual controló, se vio que controló la presión, se fundía, el peso no lo bajó, el colesterol varió, bajó, subió, empeoraron las éximas hepáticas, desarrolló diabetes, con glucosas elevadas y hemoglobina lecocilada elevada. Yo les preguntaba, si bien el paciente estaba recibiendo todas estas medicinas que daba el programa, en realidad este es un manejo efectivo para este tipo de pacientes, para disminuir su riesgo cardiovascular, impedir que desarrolle otras enfermedades, alguien escribió, en este caso lo que más importa es que el paciente también sea en un régimen de alimentación saludable y de vida física, para llevar un buen control, no solamente al eje de tratamiento farmacológico, sino en general, claro, y a eso va, digamos, esta presentación. Bueno, creo yo que no solo la mayoría de médicos, sino la mayoría de personal de salud, diría yo, en general, como que han automatizado este manejo de hipertensión y manejo de epidemia, y simplemente hacen la receta, vengan a su ente mes, etcétera, etcétera, sea a domicilio, sea en consulta, sea en cualquier sede, no lo sé, independientemente del programa, etcétera. Pero creo yo que dejan de incidir en algo muy importante, ¿no? Porque la consulta, peor, no se te la ponen cada 15 minutos, en una sede, tienes mucha recarga de pacientes, etcétera, avanzar rápido y al final uno se transforma en simplemente un escribidor, le llamaría yo de recetas, ¿no? Viendo el punto de vista del médico. Entonces, podemos hacer algo distinto. Es lo que en medicina se llama cambios en estilo de vida, ¿no? Pero en realidad, ¿qué significa cambios en estilo de vida? ¿Qué significa tratamiento no farmacológico? ¿Qué significa medidas no farmacológicas? Por ahí ya se mencionó, ¿no? El tema del ejercicio, la dieta, pero en realidad eso es efectivo para bajar de peso. ¿Qué tipo de dieta uno debe hacer? Entre comidas pongo dieta para lograr metas, para lograr bajar de peso, para controlar presión, para controlar glucosa, para controlar LDL, para controlar triglicéridos. Ya, hago dieta, pero hago dieta un mes y después, dos meses, la dejo, es lo mismo, va a tener el mismo efecto. Pero tiene que ser sostenible en el tiempo, en la dieta. ¿Cuánto tiempo? ¿Tres meses? ¿Cinco meses? ¿Seis meses? Y si ya vamos avanzando los meses, ¿ustedes creen que el paciente puede sostener una dieta hablando como tal? Y eso que no vamos a hablar ahorita, ahorita no estamos hablando de qué significa una dieta, la va a sostener en el tiempo. ¿Qué es lo que ustedes han observado? Un paciente que ingresa a hacer una dieta, le hace caso al nutricionista, viene a sus consultas, ¿sostiene eso por cuántas consultas más? ¿Después de cuánto tiempo ya deja de ir al nutricionista? Si es que van también, ¿no? Porque muchos ni siquiera quieren ir, ¿no? O van una vez y después ya no vienen, ya no vuelven, ¿no? ¿Por qué generalmente ya no regresan o no van al nutricionista los pacientes? O todos van al nutricionista. ¿Tienen alguna data de la consulta sin nutrición? Y no solamente primera consulta, sino continuidad de la consulta sin nutrición en todos los pacientes del programa. Valería la pena, ¿no? Que con la información creo que la tienen ustedes, ¿no? Están en Excel, ustedes la reportan, etcétera, etcétera. Es cuestión de sentarse y analizar, ¿no? Entonces, estas son algunas preguntas en las cuales voy a dirigir los siguientes minutos. Esto es de la guía, ¿no? De la guía de Slipide, ¿no? ¿Qué impacto tienen los cambios en estilo de vida en los lípidos? Acá lo ponen como cruces, ¿no? Y la evidencia A es el valor máximo de evidencia en cuanto a evidencia científica. No es lo que se hablaba, ¿no? Evitar las dietas, o la grasa, perdón, sobre todo las grasas trans o las grasas saturadas, dos cruces, aumentar la fibra en la dieta. Y acá pongo el ojo, miren lo que dice, reducir el peso excesivo. Tan igual efecto a, tan igual efecto a dos cruces que evitar las grasas. Hablo acá en reducir colesterol, reducir el LDL. Están igual. Reducir el colesterol dietético y aumentar, miren, aumentar la actividad física tiene una cruz nada más. Y es nivel de evidencia B. O sea, para impactar, para disminuir valores de colesterol total y LDL, no es tanto actividad física, no es tanto ejercicio. Es disminuir grasas y bajar de peso. Lo que significa reducir exceso de peso, es eso, bajar de peso. Pero no bajar un kilo, ¿no? Acá dice bajar el peso corporal excesivo. Y es la palabra mágica. Excesivo significa todos los kilos que tengo de exceso. No es bajar dos kilos, no es bajar un kilo. Solamente. Y para controlar triglicéridos, lo que tiene más impacto, a pesar de que la mayoría de, bueno, no puedo decir la mayoría, ¿no? Algunos pacientes me preguntaban, doctor, ¿y tengo que tomar la torvastatina del día sábado y domingo? Porque justo ese día tengo una reunión, ¿no? Y obviamente tengo que ingerir un coctel, un trago. Bueno, yo ya no me ponía a discutir, ¿no? Lo único que les decía, miren, los estudios indican que los medicamentos para controlar colesterol se toman todos los días. Inclusive no deben tomarse con alcohol porque hay interacción. Si usted quiere priorizar el alcohol, priorizar su reunión, a priorizar su control de LDL, ya es decisión suya. ¿Qué más? Miren. ¿Qué más? De nuevo, aumentar la actividad física, dos cruces en este caso. Y miren acá, ya entra el tema de los carbohidratos. Reducir la cantidad de carbohidratos. Igual también reducir las grasas poliinsaturadas también. Y para aumentar colesterol HDL, el medicamento, la medicación no tiene tanto efecto, más que, o sea, mejor dicho, las estatinas tienen poco efecto en aumentar HDL. ¿Qué tiene más efecto? Aumentar la actividad física y nuevamente, bajar de peso y comer. Y miren, algunas personas creen, ¿no? Que las grasas no tienen nada que, perdón, que la dislipidemia no tiene nada que ver con los carbohidratos. Y eso es falso. Miren acá, es carbohidratos. Y miren acá también, es carbohidratos. Reducir los carbohidratos disminuyen, también tienen un impacto en los lípidos. ¿Y por qué? Porque los lípidos no salen directamente de la grasa. Los lípidos se forman por exceso, o se acumulan, perdón, por exceso de calorías. Y las calorías pueden venir de cualquier sitio. Y sobre todo vienen en la dieta peruana de los carbohidratos. Entonces, si yo reduzco los carbohidratos, voy a reducir las calorías y voy a formar menos grasa. Resumen. Esta primera parte es intervenciones para disminuir colesterol total y LDL. La segunda parte es intervenciones para reducir triglicéridos. Y la tercera es para aumentar el HDL. Yo he resaltado acá que no solamente es bajar grasas, sino también bajar peso, peso excesivo, aumentar la actividad física, tiene menos impacto. Y triglicéridos es, además del alcohol, reducir carbohidratos. Prácticamente a lo que se piense que no tiene nada que ver con los lípidos, sí tiene que ver porque el exceso de calorías, se decía, que hace formar grasa, porque es como se acumula la energía que uno ingiere en exceso. Eso ya es antiguo. Fisiológicamente uno tenía que acumular energía en forma de grasa para... Antes no se comía carlato. Uno tenía que conseguir la comida, antiguamente cazar, etcétera, etcétera, y tenía que guardarse. Uno es la mejor forma de almacenar y con grasa. El problema es que ahora uno come, se levanta, come a media mañana, come al almuerzo, come noche, toma en la noche, y tiene insomnio, vuelve a comer, a levantarse, y sigue comiendo. Y la vida es comer nada más. Y por eso es la obesidad. Pues la obesidad es un exceso de comida. Mejor dicho, la obesidad es un exceso de energía acumulada. ¿Por qué? Porque comemos más de lo que se necesita. No solamente tiene que ver con grasas, este cuadro es lo que significa eso, sino tiene que ver con exceso de carbohidratos. También.